¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Esme y en esta ocasión, como dice en el título, les traigo este look que está hecho completamente con la paleta de sombras de la marca KARA. Este es en el modelo ES04, ya se las había mostrado en un video de compras en el centro y de verdad estoy enamorada de esta paleta. Es toda mi línea de colores, en colores cálidos, pero también es en la gama como de cafés naranjosos que saben que creo que me favorecen muchísimo. Así que si quieres saber cómo recrear este look, te invito a ver el video. En esta ocasión vamos a empezar casi de cero desde la hidratación. Voy a aplicar esta esencia de la marca Misha, la línea creo que es Gumsu. Y bueno, esto en realidad es como una crema que usan los coreanos, que es muy ligera, que es un complemento a las hidratantes y serums que ellos ocupan, vean, es súper líquida. Entonces ya saben que tienen como rutinas de belleza un poco diferentes al occidente. Y yo esta la uso en las mañanas porque como es muy líquida y muy hidratante, pues me ayuda a que se absorba muy rápido, pero que me deja la piel súper hidratada para que el maquillaje quede más bonito. No nos olvidemos de los labios y voy a ocupar Carmex. Este es mi favorito, o sea, igual y como que el sabor mentolado es un poco fuerte, pero yo les juro que no hay nada que repare mejor los labios que Carmex. Como primer voy a ocupar el Aftershave Balm de la marca Nivea. Siempre que uso este producto me preguntan si realmente me funciona como primer y sí, para que me dure más tiempo la base. Obviamente esto al tener glicerina lo que hace es como mantener muy hidratada la piel y hace que no se te absorba, no se te vaya parches y como que la base se pega, pero obviamente no es un primer que minimice poros o que controle grasita y así. Entonces simplemente lo hago para que me dure más tiempo la base de maquillaje. Regreso a este viejo conocido que es el Precorrector Salmón de la marca Skin Food. Ya saben que yo lo amo, vean, o sea, uy, lo ocupo un montón. Y es que últimamente traigo unas ojeras que no perdono, o sea, de verdad, están fatales. Como siempre les he dicho, es mejor corregir con un corrector de color y neutralizar como estas tonalidades porque si ponen directamente un corrector color piel se ve como gris y nunca terminan de tapar la ojera. Creo que les debo un video de cómo corregir ojeras y así, entonces les prometo que sí lo voy a hacer porque, uy, últimamente me he vuelto una experta porque traigo unas ojeras de muerte. Como base de maquillaje voy a ocupar infalible 24 horas de L'Oreal en el tono 250. Este es de mis bases favoritas de supermercado. El tono me queda perfecto, aunque tengo que confesarles que ya ahorita que se me está terminando noto que se oxida un poco, entonces, uy, me está quedando un poco oscura. Pero saben que la estuve usando muchísimo y sin problemas el tono me quedaba excelente y jamás oxidó. Pero ahorita ya está en las últimas. Yo creo que hoy ya termino. Para corregir manchas voy a ocupar el corrector Super Stay 24 horas de Maybelline en el tono número 3 que es medium beige. De corrector voy a ocupar este de Hard Candy. Sinceramente casi no lo ocupo porque no me gusta que cuando no se usa sale como agua. A ver si no pasa ahora. Está como separada la fórmula. Entonces quiero ocuparlo lo más que pueda. Y ya si no, desecharlo porque de verdad lo he usado muy pocas veces. Al parecer había olvidado que este corrector es de alta cobertura, entonces, uy, me pasé un poco y parezco un parche amarillo. Pero no importa, vamos a difuminar. Para sellar todo esto voy a ocupar los polvos de alta definición de E.E.L.F. A mí me gusta hacer como sellitos para que se impregne bastante bien el polvo y como que realmente selle la base. Y después simplemente voy a retirar el exceso. De mi ya conocida paleta de Prefusion voy a hacer el contorno. Voy a tomar este tono. Ya saben, cara de pez. Y marcamos. De una vez voy a aprovechar a contornearme la nariz. Notan que con todo este juego de luz y sombra vamos como mejorando el rostro, regresando la dimensión y corrigiendo como estos problemitas que tuvimos iniciales de tono. Así que no desesperen por si su base o su corrector, algo no queda. Todo se puede corregir con el maquillaje. Y si no, se puede desmaquillar. No pasa nada. Para el rubor y el iluminador voy a ocupar esta paleta de Maybelline que es la Master Blush by Face Studio. De verdad me ha gustado muchísimo. Creo que tiene colores muy bonitos. Y el rubor que voy a ocupar es este tono que es como un rosado anaranjado. Y el iluminador está divino. Últimamente he decidido poner como el bronzer y después el iluminador. Y al final el rubor, vean, esto es glow. O sea, tiene un brillo súper bonito. O sea, es bastante potente. Y al final el rubor como para unir estos dos productos. Ya saben, yo siempre paso como mi esponja al final, como dando toquecitos. Por si queda algún exceso, pues como que se vaya. Y listo por el rostro es todo. Voy a poner un poco de Fix Plus porque traigo muchas cosas. Y faltan los ojos. Como primer voy a ocupar otra vez este corrector. Voy a comenzar con esta sombra color vainilla. Apliqué esta sombra por todo el párpado para sellar el corrector. Porque una de las desventajas de usar corrector como primer es que puede llegarse a mover. Con un pincel para difuminar voy a tomar esta sombra que es como un naranja bastante tenue. Y la voy a aplicar por arriba de mi cuenca. Va a ser mi primer color de transición. Con un pincel para difuminar un poco más compacto. Y vamos a hacer como un movimiento de parabrisas para ir integrando el color. No vamos ni a bajar ni a subir más de esta zona. Después con un pincel plano bastante compacto voy a tomar esta sombra rojiza. Y voy a aplicar la sombra en la esquinita exterior y en la esquina interna. Vamos a dejar libre la zona central. Y con lo que está en el pincel vamos a unir por la cuenca este color. Voy a tomar un pincel como más gordito para difuminar. Y voy a ir integrando este color como para que no quede un corte. Nada más ahí como super rojizo. Después voy a tomar esta sombra que tiene shimmer. No saben la pigmentación que tienen las sombras con shimmer de esta paleta. Es la locura de verdad. Y la voy a aplicar en el huequito que dejamos sin color. A toquecitos. Voy a ir como barriendo la unión del color para intentar integrar. Que no quede como solo un parche ahí brilloso. Voy a mojar con Fix Plus mi pincel. Para tomar esta misma sombra. Voy a tomar esa sombra y la voy a aplicar en el centro de lo que acabo de hacer. Se ve muchísimo más potente el color. Más metalizado. ¿Ven? Es como ¡pum! Pop de brillo. Pero no lo voy a llevar a las orillas. Porque con esto, no sé, como que lo seco nos va a ayudar a hacer la ilusión óptica de que difuminamos un poco. Porque mover una sombra húmeda es muy, muy complicado. Entonces, solamente nos quedamos aquí en el centro. Toquecitos. Pueden tomar de la última hilera este color marrón que es mate. Con un pincel para difuminar. Y donde pusimos el rojizo, en las esquinitas, vamos a poner este color. Como para intensificar un poco el look. Y vamos a unir. Voy a tomar la sombra rojiza y la voy a aplicar por la línea de las pestañas inferiores. Y lo voy a bajar. Voy a hacer un poquito más grueso esto, como para dar la intención de ahumar. Y con el marrón más oscuro que tomamos, voy a aplicarlo por la línea de las pestañas, lo más pegadito posible. Voy a colocar pestañas postizas. Estas son las 101 de Arden. Últimamente mi lámpara me está traicionando. Se quedó sin pila, así que me tocó terminar el look. Simplemente me faltó mostrarles el labial. Estoy ocupando este de Jordana en el tono terracota. Creo que es un tono ideal para que haga juego con estos ojos en colores naranjas, cálidos. ¿Ustedes qué opinan? Y esto ha sido todo para este video. Espero que te haya gustado mucho. Si fue así, te invito a que le des una manita arriba. Es la única manera en la que yo puedo saber si realmente les está gustando el contenido que estoy subiendo al canal. Así que si quieres ver más maquillajes con esta paleta, no te vayas sin darle manita arriba. También te invito a que te suscribas en el botón de aquí abajito. Picaré la campanita para que YouTube te avise siempre que yo suba un video nuevo. Te recuerdo que tengo redes sociales. Todas te las voy a dejar en la cajita de información. Te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.